Desde que Rayados consiguió su pase a la semifinal, en Nuevo León no se habla de otra cosa más que de la posibilidad de que se dé un clásico regio en la final. Ante esto los jugadores felinos aseguran no piensan en el Monterrey. Para mí en este momento Rayados no viene a mente, no está en mi mundo. Yo me estoy enfocando en lo que es Toluca, creo que todos mis compañeros no hay uno que se enfoca más que eso. Este es un juego bastante importante, tenemos que darle el respeto que se merece este equipo. Toluca es un equipo bastante peligroso, nos tocó fortuna en los primeros dos juegos contra ellos. Una posibilidad, está bien que la gocen o que vean que exista esa posibilidad, pero no hay que olvidarnos que hay dos partidos por delante de nosotros que tenemos que ganar y lo mismo el equipo vecino que tiene que ganar, pero nosotros con que estemos en la final, rival que sea, la verdad que me da igual con que consigamos el pase a la final, ahorita es lo primordial. Desde la cueva de Suazua con imágenes de Omar Córdoba, Jessica Méndez en inaconmediotiempo.com